¡Buen día! ¡Bienvenido a Salil y su salsa! Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Espero que estén muy, pero muy bien. Buen día, Micaela. Buen día, Nicolás. Buen día, Javier. ¿Cómo les va? Todo bien, todo en orden. La verdad que primero le quiero agradecer a Pochat, el inventor de un montón de juegos que existen en la televisión. En un minuto les voy a contar. Les voy a contar porque ahora sí, ayer se publicó como se publicó. Bueno, en un ratito se los voy a contar, pero miren esto. ¿Qué es eso? Eso es para hoy. Eso es para hoy. Toda la carne al asador. ¡Claro que sí! Pochat no consiguió asador, entonces vamos a la planta. ¿De acuerdo? ¡No, no, no! Buen día, está de buen humor. ¡Bien! Muy bien, nos cortamos el pelo. ¡Ah, muy bien! Yo con mi peluquero estrella y él con su peluquero estrella. ¡Con el camillero! Bueno, yo con el camillero, sí, sí, le mando un gracias enorme. Un peluquero de día, camillero de día. Un gracias enorme al camillero. Un beso enorme. Muchachos, tengo un corte de estos de carne que realmente es exquisito. Es esos cortes que también pueden defraudarte. Y sí, ¿a quién alguna vez no lo ha defraudado un vacío en la parrilla? ¡Uy! Es el corte que muchas veces se complica un poquito, pero acá no nos va a defraudar porque el corte y la cocción que le vamos a hacer no falla nunca. Vamos a hacer un vacío verde, es decir, con un chimichurri verde. Lo voy a saltear, brecear o brasear para ablandarlo y volverlo a dorar. ¡Perfecto! ¿De acuerdo? Entonces, hagamos algunas cositas importantes. Primero, para que no te defraude el vacío, lo mejor que podés hacer es... ¡Cuánto vacío se va! Hacerle este corte cuadricel en todos los tejidos que tiene. Bien. Convengamos que el vacío es la pancita exterior. Bueno, gente como yo que no tengo panza. No, mentira. Tengo mi rollo, pero son los músculos abdominales. Ah, claro. ¿De acuerdo? El abdomen. Ahora vamos a mostrar todos el abdomen en minutos. No, Ariel. Pasamos, pasamos. Si hay algo que no va a ser televisivo, es lo que van a ver. Porque para donde miro, estamos complicados acá. Hay vacío por todos lados. Muy bien. El vacío, entonces, sería esto. Todos los músculos abdominales. Es donde está vacío, donde no hay hueso, donde no hay costilla. Vacío se llama por eso el corte. Perfecto. Entonces, el vacío. ¿Hacemos dos? Sí. Así quedamos llenos de tanto vacío. Miren, este vacío, lo que se puede hacer es... ¡Pipo! Lo vamos a ir cortando. Cuadrillegua, no lo hago, lo hago, lo hago. Don Gorri, no se preocupe, me pongo un guantecito. Un guantecito. Ahí están, esas son las empanadas que no les dije que vamos a hacer. Todavía no les conté el menú. A ver, a ver, a ver si lo hace bien. Dejame el plano, dejame el frisín. ¡Miren, qué bien! ¡Qué bien se ve! Muy bien, muy bien. Sigamos jorobando que vamos a ir a laburar a una feria después. Bien. Mini, comparta con todos un Jorjito. Con quien más quiera comer un Jorjito, coman lo que es muy rico. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos acá? Bien. Señores, hay vacío. Aparte del vacío, vamos a estar haciendo... La quinoa. La quinoa con... Ah, la quinoa va a estar bárbara. Vamos a hacer un risotto utilizando la quinoa. Pero al final, ¿verdad? Que al risotto clásico se le hace una mantecatura. Se le pone un poquito de manteca y queso parmesano para ligarlo. Entonces, vamos a hacer la quinoa y lo vamos a ligar. A los que le gusta, lo hacen. A los que no, lo hacen sin el producto. Con remolachas asadas. Remolachas asadas y yogur le vamos a poner o queso crema. El yogur o queso crema si queremos. Bueno, perfecto. Entonces, si no quieren la remolacha, ligarán el risotto de quinoa con el yogur y o el queso crema. Perfecto. Nosotros vamos a hacer con estas dos cositas, va a quedar de lindo color, muy, muy agradable. ¿De acuerdo? Mirá cómo aparece. Javi, reparta. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Le gustan las Hamlet? Por supuesto. Reparta, comparta con Juancito. Sí, claro. El fanático de Shakespeare, el locutor. Así que no podía ser otra cosa que comer la Hamlet. Exacto. Muy bien. Al vacío hay que hacerle un cuadrille. Vamos a hacerle el cuadrille. El cuadrille, ¿vieron qué tiene? No, es para que no se arquee tanto y aparte, mayores secciones, más crocantito y aparte, la grasa va a fundir mejor, pero más superficie dorada. Perfecto. Y crocante. La idea es, hacemos un cuadrille. El corte, marco la grasa, pero en la parte que, ¿vieron que tiene estas telas? La idea es que si la cocción, en la parrilla estas telas podrían quedar crocantes. Ok. Si no las doro o no quedan crocantes con el fuego abrasivo de la parrilla, el problema es que esto no lo vas a comer, porque es un chicle directamente. Entonces, en este caso es como cuadraditos crocantes, como un chicharrón que vamos a lograr. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí va. Miren, ¿eh? Vamos rapidito. Hay mucho para hacer. Las empanadas están buenísimas. Son empanadas de queso. ¿Le digo bien si digo con huevo duro, Pepo? Sí, pa. Tienen huevo duro porque la verdad el queso, el huevo duro y la cebolla van, pero muy, muy bien. Van de la mano. Muy bien, perfecto. Tenemos diferentes preparaciones. ¡Oh! Sí. Eso, ¿te acordás? Los hicimos y hemos sorprendido más de una vez a gente que le gusta comer una fritanga que son alcauciles fritos. Es muy sutil y muy rico. En los alcauciles fritos. Bueno, miren lo que le va pasando al primer vacío. A ver. El que tiene Pepo ahí que va cuidando la plancha. Lo vacío. ¿Qué le pasa? Sale entre finas. Perfecto. El vacío se va dorando. Está tomando color. Desde ya que se empieza a retraer, pierde. Va a quedar la mitad del tamaño que tiene. Perfecto. ¿Vieron que no entraba en esa plancha? Después entra. Y de repente... Sí, sí. Con paciencia. Y de repente... ¿Eh, Javi? Es como la vida misma, maestra. Sí, sí. Así que... Dele tiempo. Una vez es... Bien. Vamos a hacerlo con un pesto verde. Un chimichurri. ¿Se acuerdan de Jimmy Curry? Sí. Jimmy Connors. Jimmy Connors, el tenis. Bueno. También. Tiene mucho que ver. ¿Eh? ¿Qué te lo dice? Por el nombre. ¡Tocayo! Jimmy Curry, que vivía cerca... ¿Vieron dónde estoy el obelisco? Sí. Si cruzan en diagonal... ¿Cómo se llama? ¿En diagonal norte? No, no. En diagonal para el otro lado, diagonal norte. La valle. ¿Dónde? Exacto. La valle. La tribunal. ¿Pero la paralela para abajo? La paralela para abajo. Para el bajo. ¿Sí? Ya. Para el bajo. Libertad. No, no es libertad. No, no. Es corriente. La paralela a la valle. Tucumán. Esmeralda. Bueno, de Tucumán, si dan vuelta 20 metros, ¿sí? Ahí vivía Jimmy. ¡Ah! ¿Cómo para decir eso? Porque al lado, al lado, no estaba construido. Había como un cobertizo donde Jimmy Curry guardaba el carruaje con el que repartía las salsitas que hacía. ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí? Este le decía... ¡Ey, Jimmy! ¿Cómo se llama? Este es Chimichurri. Chimichurri. Lo jodieron. Eh, Chimichurri que vendía salsitas y de ahí salió un señor, Jimmy Curry, inventó el Chimichurri. ¡Vale! No lo puedo creer. Pero bueno. Es verdad. Como no sabían pronunciar el nombre de Jimmy Curry, este cómo se llama, Chimichurri. Bueno, ¿qué es eso? Saludos a la familia. Saludos. Saludos a ellos. No hay un... Claro, no se avivó tanto Jimmy, ¿no? No lo va a estar. Porque no patentó. No lo patentó. No lo patentó. Un error fatal. ¿No la vio? Sí, sí. ¿Hay que patentar todo o no? Porque Chimichurri es algo genérico. Yo voy a ir a patentar ahora a Chimichurri y me voy a decir, no se puede. Nadie puede patentar Chimichurri. Muy bien. Fíjense. Es arte. Arte en estado puro. Ahí está. Arte en estado puro. Sí, güey. ¿Lo vieron, no? No hay nada. No nos va a desplaudar hoy, ¿no? Vacío y vacío. No, había empanadas. Vacío y vacío. No, había empanadas. No, no, no. Pero por la imagen. Vacío y vacío. A ver, muéstrelo. Vacío, absoluto y el vacío en estado puro. Qué lindo. La verdad. Pero cómo me llena. Impresionante, impresionante. Pepo. Bueno, el vacío a la plancha. Se puede hacer a la plancha, comerlo el chau, sí. Es bastante grueso. Lo que estamos por ahora tratando es de no quemar, dorar. Felipe me dice, ¿por qué no le empezamos a poner alguna cosita? Ya tiene sal. ¿Empezamos? Sí. ¿Te parece? ¿Es pesa? ¿Está pesadito? La verdad que están lindos, ¿eh? Unos lindos bichos. Bien, estos se van a ir deshaciendo, estas cebollas. Entonces, ponemos cebollita, Pepo. Bien. Vamos a darle sabor. Sí. Orégano. Orégano. Si no te gusta, ¿qué haces? No le pones. No le pongas. Muy bien. Ají molido. Después ya va a estar por todos lados esto porque lo vamos a ir dando vuelta y demás. Se va moviendo. Entonces, laurel, unas hojitas así partidas, ¿está bien? Perfecto. Bueno, si acá hay tomillo, vamos con el tomillo. Vamos con el tomillo. Tomillo de tomillo. Tomillito. Un agilio. Vamos, miren. Sí. Claro. Todo esto, ahora Pepo empieza a darlo vuelta, 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 vuelta y vamos. Ahí va bien. Ahora. Sí. Empanadas. Sí. Esas son las empanadas que vienen en un segundo. Révenda. Vino blanco seco. Es el tuyo este, ¿eh? Este es el que... Ah. ¿Es el tuyo? Sí. Sí, sí, sí. ¡Hala, Pepo! Pero, Maestro, lo vas a al paraíso. No, no, no lo hagas. Pero, Maestro, tomémoslo. No, no. Estamos en Telefe. Viene, viene, viene el camillero. ¿Qué menos? El camillero me dijo, voy a nuestra cava. Trae este otro 67. Si no hay 67, si no hay 67, el 65. Pero, Maestro, dijo, no. Sin problema, abrido. ¿Cuál es? 65, este ojo. 65 con otra etiqueta. Esta no la mostró. Esta es una fortuna. Vendalón por internet. No. No. A mí... Es uno más. No, ya sé, Marchu. Ahí está. Me da cosa tanto vino para... Es mucho lujo. Muy bien. El camillero exige, nosotros estamos acordes. Aparte es para compartir con amigos. Así que... Así que... ¿Nunca tomamos un vino 67, 65? ¿Nunca? Yo no. No. Está un montón. Aparte es premium. Muy bien. Vino blanco seco un poquito. El que tengas en casa. No pretendo que todos tengan estos vinos que usamos nosotros del 60 y pico. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro. No, yo no aclaro que es broma porque es verdad. Pachar, hágase cargo. Muy bien. Vino blanco seco, un vinito cualquiera, accesible, le da buen sabor y punto. Perfecto. Normalmente el vino blanco no es habitual que pase por madera, pero sí los hacen pasar hoy por madera. Ya hay vinos de guarda blancos que antes no. Pero lo único que les digo, el vino para cocinar es un vino simple, accesible, no es dulce, sino el que estoy usando es tipo lo que en general le dicen seco. Bien. Más allá que cuando lo tome alguien que está acostumbrado a tomar, diga, pero no es seco este chardonnay. Claro. No importa. Es lo que decimos, es un vino accesible, es lo que ponemos ahí. Perfecto. ¿Sabés lo que yo le pondría? ¿Qué? Un chorrito de vinagre. Pero el vinagre del 43. 43. Pero ¿cuántos vinos tenés y vinagre? Mestre, la cárcel es el tiempo, tío. Y bueno, ahí está. Este es del 43. De la década infame. ¿Por qué le pondría vinagre? ¿Pero usted? ¿Le pondría vinagre o no? Sí, está bueno por un poco de acidez, ¿viste? Queda muy bien con el vacío, carnes grasas. No los mire, el camarógrafo sabe. Helicóptero de drones. Habla mucho y nunca lo vi con el bicho acá. No, le vamos a poner esto. También es un tiernizador, ¿no? Sí. Qué lindo. ¿Y el fuego, Ari, cómo está ahí? ¿Alto? Prendido. No, pero bajo, medio. Está normal. Tiene que estar en una... Si está súper alto, que se te evapora todo, lo vas a quemar. Es una cocción así que el líquido casi está hirviendo. Bien. Entonces se va evaporando. Va bien. Bueno, le gusta ahí. Felipe lo va a ir dando vuelta un ratito, pero sí vamos a usar tapas. Perfecto. Bueno, si se termina el líquido, se quema. Lo digo en serio porque el dorado se va a ejecutar mucho más rápido que si no hubiera habido líquido. ¿Eso se entiende? No es que como está húmedo después no se va a dorar. Se va a acelerar. Entonces, cuidado, empezar a mirar cómo vamos con la humedad. A partir de acá lo que vamos agregando es un poquito de caldo. Exacto. Si quieren, esto es... La cocción es húmeda porque hay una garantía que con la cocción húmeda, todas las telas que tienen afuera hasta las podría ablandar. Más allá que no lleguemos a ablandar en un vacío las telas de afuera porque son muy gruesas, lo importante es que de alguna manera después resistan el corte, aunque vos saques la tela, la parte blanca gruesa, pero que la carne quede tierna. Perfecto. ¿De acuerdo? Y no quiero que lo apucheremos. No se trata de poner el vacío y lo cocino cinco horas. Si lo cocino cinco horas en un recipiente a 100 grados, lo hago puré. Lo hago puré realmente. Cuando lo vaya a cortar lo voy a aplastar. Entonces, vos a veces ves, nunca fuiste a un restaurante que te dicen cordero de 18 horas. Sí. Claro, pero para cocinarlo 18 horas hay que ponerlo, hay que poder manejar la temperatura de cocción. No es que se cocine a 100 grados, se baja la temperatura para que no pierda toda su consistencia. Perfecto. En una olla así no tenemos tanto control de decir, cocinemos el cordero a 70 grados 12 horas. No vamos a poder. Perfecto. Bueno, che, vamos a empezar con todo. Por un lado está el vacío que lo vamos a mantener en cocción, lo vamos a dejar tierno. Por otro lado hay una quinoa para hacer. Tenemos también unas galletitas para el té, para el café, para el desayuno, para cuando quieras, para el café después de comer. Miren las galletitas, qué lindas que están. Se las ves. Ahí está. ¿Les gustan? Queremos aprender la forma. Eso se llama el damero, son los cuadraditos. Es una forma de, nada más de armado de las galletitas que es muy simple para hacer. Los espirales, diferentes formas, arlequinas, diferentes nombres que pueden tener. Divinos. Así que ahora las vamos a hacer, hacemos dos masas, una de cacao y la otra de vainilla, lo que se llama de vainilla. Va bien el vacío, los ajos, sin miedo que se vayan para abajo, Pepo, cuando lo das vuelta y está perfecto. Me preparé toda la vida para esto. Vamos a ir bañándolo con el mismo jugo de cocción, Pepito, ahí va. El mini mientras que mira, se come el turroncito sin gluten, estamos muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Mire lo que puso hoy el señor Celestino en el centro del arco. Un florero. Es un... Un fanal. Puede ser para poner en el centro una decoración, un centro de mesa con una flor. O una vela. Podría ser una vela también, muchas cosas. Es hermoso. ¿Saben lo que hice yo? ¿Qué? Porque lo que quería saber es saber cómo se llevan ustedes con la realidad. Es decir, qué tan conectados están con lo visual. Por ejemplo, ¿cuántas galletitas hay en aquel plato? ¿En aquel? Sí, ¿cuántas? No, no. No saben. Bien. Miren, señores. Atención. Todos los que quieran participar, esta bandeja de galletitas no la va a tocar nadie porque se lleva para su grupo de trabajo. Claro, digo, gana vestuario, se lo lleva a vestuario y se comen entre los vestuaristas. Exacto. Gana peluquería, gana... ¿Eh? ¿De acuerdo? Gana producción, se lo llevan todo. Para ustedes, en el recipiente que hoy nos enviaron. Sí. ¿Cuántas pelotitas de ping pong hay? Fíjense, observen. Atención. Ahí están. Vamos a dejarlo. Ya está, director. Listo. Gracias. ¿Eh? Bien. ¿Alguien tiene para anotar? A ver. ¿Anotador? Pero tiene... No, bueno. Estas pelotitas que estaban ahí, las tengo yo, las que vieron en esta bolsa. Sí. Ahí se va acá. A ver. Ahí tenés para anotar. A ver. ¿Se puede poner la imagen una vez más? No. Uf, no llegamos a ver. Usted estaba contando a la loca, la oí. Ta, 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 haciendo un cálculo. Ahí está en pantalla. No, yo pongo las galletitas. La saqué de... Vamos, para usted, ¿cuántas pelotitas hay? ¿Quién empieza? Landoni. 47. 47, Landoni. Anoto, 47. Nicolás. Poné Nick. Nick. Para mí hay 39. Mika. Mika. 52. Muy bien. Pibelindo. Gas. 73. Colombo. 30. 30. Colombo. No, Juan Carlos. Juanca. Juanca. Hola, Juan Carlos. 84. 80. Felipe. Mini. 25. ¿Cuántas dijo Pepo? 4 o 6. 46. Y 25 el Mini. Está todo anotado. 25 el Mini. Juan. 35. Charlie. Charlie. Usted me dé un gran favorito. Perdón. Charlie. 40. ¿Y Javier está? No, Javier. 47. Bueno, más o menos tenemos representante. No, no, no. 47 dijo Landoni. Perdón, dijo Landoni. Perdón, dijo Landoni. 46. Bien. No, dijo Felipe 46. 43. Bien. 43. Perfecto. Acá está todo anotado. Era el que querías. Todo anotado. Perdón. Una representante del también camarógrafa. Atención. Vea. Vea. A ver si se lleva para el equipo. Que vea bien lo que va a decir. ¿Cuántas? 30. 34. 34. 34. Perfecto. Bueno, listo. Ok. Acá está todo. Nadie va a tocar esto. Les pido por favor. Pero nada más. Anondan notando. Uno, dos, tres. Sí. Cuatro, cinco, seis. Seis hasta ahora. Por ahora nadie pierde. Por ahora nadie pierde. Todos siguen en carrera. ¿Cuántas hay? Hasta hay seis. Siete, ocho. Ocho. Sonido quiere jugar. Camillero quiere jugar. Maquillaje también. Vamos a hacer una cosa. Emilio. Control. Sí. Rómulo y Remo a la cabeza. No puede decir dos, ¿eh? Vamos. Control pongo. Control 52. A ver. 52. No, ya dijo Mika 52. No, no. Ya no pueden decir 52. Control, ¿cuánto? Está el 49. Bingo. No. 49 control. Listo. Perfecto. Lo voy a terminar antes porque las galletitas se van. O se van. Con el ganador. Acá está todo en el estado. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, muy bien. Tiene que ser exacto, ¿no? Ahí está para su equipo. Es exacto, no hay aproximación. ¿Vos sabés cuántas pelotitas hay? Por supuesto. Oh, bueno. Venga, venga. Venga, venga, por favor. Tiene más hambre que juvenil en primera. Perdóneme, el representante. Perdóneme, el camillero. Camillero número. 43 en representación de... No, está, 43 está. Dile, juíguese. 33. Listo, 33. Se fueron 33. El camillero 33. Perfecto. Ya está preparado para comer, como ven. Está todo listo. El camillero me pidió. Sí. Hoy, cuando deguste. Si puede entrar un poquito antes. Sí. Es lo que me dice. Porque quisiera, primero, para que lo vean en la casa que viene. Yo creo que Pochato va a querer... Y después quiere poder probar y decir, basta hacer así con el dedo y puede ser que haga así. Y si hace así... Nuestro Julio César. A comerte el Efe. Sí. Nuestro Nerón. ¿De acuerdo? Basta los ratitos. Bueno, hacemos las galletitas. ¿Cómo estamos, Pipo? ¿Estoy bien, seguro? Hey, 20 de 25 quinoa. La quinoa, el risotto de quinoa también. Bueno, perfecto. Chicos, vamos a hacer galletitas. Sí. Hacer galletitas es algo muy, muy simple. La masa es una masa dulce, sucré, se le dice. Y hay mil formas de hacerla. Con azúcar impalpable, sin azúcar impalpable. Con manteca, con huevos, con yemas, sin huevos, sin yemas. Bien. Múltiples opciones. Múltiples, múltiples opciones. Normalmente hay harina y hay manteca. Y a partir de ahí, como quieran. Perfecto. Vamos a hacer las tradicionales y clásicas galletitas. Bien. Voy a colocar manteca y azúcar. El azúcar que utilizo hoy es el azúcar normal, semolada. Esto hace que obtengamos unas galletitas que sean porosas. Apenas porosas. ¿Las ves? Sí. ¿Las ven allá las galletitas? Claro. No es una masa apenas rústica. ¿Ven que tienen como pequeños agujeritos cuando, no sé si las llegan a ver, que no es súper lisa como las galletitas esas famosas de manteca? Si quieren que sean tipo de manteca, se hacen normalmente con azúcar impalpable. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ya le cambia la textura. No dije que son más ricas. Son diferentes texturas, terminaciones. Excelente. Vamos a agregarle a esta manteca trabajada, trabajada con azúcar. Y vainilla. Vamos a cremar y vamos a agregarle un poquito de vainilla. Vamos a despegar del borde, ahí para que se incorporen bien. Bien, hoy está bueno esto de los dos colores, ya que hoy las galletitas pueden ser de lo que quieran. Sí. Están las famosas hoy de moda de pistacho, con la pasta de pistacho. Van a quedar verdes. En realidad con el pistacho, para que queden verdes, se le pone un colorante, porque si no no quedan muy verdes. Perfecto. Le vamos a poner un poco de sal, que es un resaltador de sabor también. Ayuda a que se doren mejor en el horno o que tomen color, si querés que tomen color. Y ahora le voy a poner huevo y yemas. Bien. Acá tengo dos huevos y una yema, ¿no? Bueno, miren, si les voy a poner dos huevos y una yema, porque las voy a hacer de cacao amargo. No quedan amargas, pero el cacao amargo tiene mucho sabor. Vas a sentir, cuando pones un cacao con azúcar, de los que tienen azúcar para mezclar con leche, lo que hagas de pastelería después no se le siente tanto el sabor del cacao. Es por eso que se usa el cacao amargo, es como más concentrado. Perfecto. Vamos a ir poniendo huevos. Listo. Podemos agregar progresivamente los huevitos así. De uno. Un poco más de huevo. Acá, si las hago, si yo con esta misma receta, digo, las voy a hacer de vainilla, no le agrego cacao y punto. Ah, bien. Le pongo dos huevos, no dos huevos más una yema. Como acá voy a utilizar el cacao que seca la mezcla, le pongo un poco más de líquido. Perfecto. Dos huevos con una yema. Y de esa manera tengo la misma receta fácil de hacer, ¿sí? Para tener dos sabores de galletitas. Party tips. Entonces, hoy la que hicimos es las de vainilla, tienen dos huevos, la de cacao es la misma receta, dos huevos más una yema. Chao. Bien, el cacao es muy volátil. Lo puedo mezclar, lo puedo mezclar directamente con la harina o puedo agregarlo a la mezcla previa que se integre bien. Buen dato. Ahí va. Empezamos despacito, así no vuela. Ahí vamos, 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 vamos. Bueno, y ahora viene lo que hacemos siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Saben qué es lo que hacemos siempre? Vamos a mezclar y vamos a integrar la harina. Primera parte de la harina podemos integrarla, mezclar bien, sin miedo a que las galletitas tomen cuerpo. Porque estas galletitas, las típicas galletitas de manteca, siempre tienen que ser galletas no duras. No es como una galleta de esas marineras, que uno las quiere partir y que, ¡crack!, sean recrocantes. Estas galletitas son tiernas y se deshacen en el paladar a la vez. ¿Bárbaro? Entonces, vamos a agregar un tercio de la harina. ¿Es 4-0, Ari? Sí, arena blanca, 4-0, sin problema. Ari, ¿sabés dónde encontrás todas las recetas? Where? En YouTube, ponés Telefit, tenés todas las proporciones para que lo puedas hacer. Muy bien. Mañana viene manzana, entreno, y de ahí no para más Telefit, ¿eh? Chao. De ahí a la estratosfera. El domingo, Susana. Mira, impresionante lo que vimos que hace Susana, es algo, un estudio. A las 10 de la noche. Está acá al lado, justamente acá al lado. Y después de eso, se viene Margarita a Telefe, así que con todo. Ayer estuve, Ari, con Cris Morena en el lanzamiento, y es una cosa de locos, Margarita. Escuchá, la cortina musical. Ahí va. Mucho, poquito, nada. Qué lindo. Es espectacular. Muy bien, la verdad que es muy bueno. Lunes la rompe. Vuelve a la ficción. Muy bien. Es como el director, que me dijeron que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Con su amigo, bailan bien los dos. Muy bien. Ahí va. Integramos. Ahí va. Hay que tener cuidado con el director, porque va y boconea, ¿eh? ¡No! Tiene contacto, así como se ve. ¿Es buchón? ¿Es buchón? Va y boconea. ¡Guau! No me gusta la gente buchona. No es buchón, es my friend el director. Acordate lo que te pedí, ¿eh? Queremos empezar a viajar, director. Dale, vamos. Bien. No se puede hacer más lento. Listo. Chicos, no lo molesten al dir. Es el mejor director que hay. El número uno. El número uno. Un genio, Gonzalo. Bueno, sí. Después de quien ganó el Martín Fierro. Ya, 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 ya vas a ganar. Tranquilo. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a llegar. Tarda en llegar como... Ahí está. Por ahí no es lo que hay que hacer para ganar el Martín Fierro. Miren lo de Alandone. Ganó el Martín Fierro. Hay que estar sentado. Es difícil. Es difícil. Ah, se paró. Tanto lo hace. Esta es la masa de las galletitas de chocolate. Espérate. ¡Caso! Te ganaré mi color. Buena masa. Bien. ¡Qué cacao, maestro! Poneme la de Margarita. No me pongas hoy. Sí, así la cantarisco. Te quiere mucho, poquito o nada. Ha pedido el director hoy. No se baila. Poquito o nada. Te quiere mucho, poquito y todo. En cada pétalo veo su cara. ¡Cante, loco! Si lo he hecho mucho, mucho, mucho. ¡Cante! ¡Poquito o nada! Pará, Nico se la sabe toda, chicos. Y sí, la veo escuchándose cuatro meses. Se puede ser tan fanático. Es un temón. Bueno, va. Chicos, déjenme cocinar. Dale, Ariel. Ahí va. Esta es la altura que le vamos a dar, ¿les parece? Sí, maestro. ¿La altura? Ah, sí, escúchame. ¿De cuánto? Estiro, hago un rollito, corto rodajas, estiro, corto galletitas de diferentes formas. Cada uno libre. Libre como hacerlas. Por ejemplo, acá. Yo puedo estirarlas. Sí o sí, estas masas son frías. ¿Qué quiere decir que son frías? Ah. Que son frías quiere decir que todo el trabajo siempre va a ser en frío. En frío, esto quiere decir que no las voy a cortar en caliente. Bien. Las voy a tener que estirar y enfriarlas. Sí, queda mucho. Una vez que están frías, las corto. Una vez que las corto, las enfrío. Una vez que las enfrío, las estivo. Las pongo en la placa que quiera. Y ahí vamos avanzando progresivamente. ¿Se entiende? ¿Cuánto la medida, digamos, la altura? No, no, no hay. No hay. Ah, lo que quieras. Esto es según como las armes vos. Claro, tú. Entonces, básicamente las vamos estirando. Yo desde ya que puedo ir agarrando y rectificándole la forma. Corto, pongo arriba, voy estirando, puedo hacer un cuadradito perfecto. Hay otros que tienen unos moldes cuadro. Se mete medio kilo de masa y sabe que estirando eso, pum, pasando el rodillo, queda justo la altura que quiere. Perfecto. Y siempre quedan idénticas. Esto es para que ponga ahí. La bolsita es algo muy práctico. En estas masas sí que ponerle mucha harina es un problema. Cambias la fórmula, todo. ¿Vieron? Miren, por ejemplo, yo acá con las reglas tengo dos. Las cubro. ¿Por qué las cubro? Para que no se resequen. Para que no se resequen. Esta es la misma masa. Claro. Chocolate, lo que dijimos recién. Y vainilla. Ay, esa acá. Eso. Qué rica. Blanco y negro. Y vainilla. Bien, miren, esto se hace así. Vamos a agarrar. Ya. Perfecto. Huevo. Ah, miren, podría ser esto. Pará. A ver. ¿Eso es manteca o huevo? Huevo. Huevo, huevo. Bien. Huevo batido, mezclado. Bien. Ahí. Toda adivina es uniendo la cuesta. Toda es un... Vamos. Momentos de cálculo. Blanco sobre negro. Negro sobre blanco. Mirá. ¿De qué estás hablando, Willy? Pero qué perfección. Perfecto. Ahí hay negro, acá hay... Blanco. Los recortes los voy a usar para hacer otro tipo de galletitas. No importa que estén mezclados. ¿Te entiendes? Perfecto. Sí. Me parece súper divertida. Sí, rey. ¿Qué queda? Eso. Originales. Originales. Ahí va. En vivo. 12 y 22. Ok. Perfecto. Parece un... En vuelvo y en frío. Ahí va. ¿Se ven? Ahí quedó. Sí, sí. ¿Y ahora? Parece ese chocolate que comemos cuadradito gigante. Sí. No ves, igual es marca, pero... ¿Se ven? Perfecto. Qué lindo. ¿Va? Chicositos. Son espectaculares. Me encantan. Tomás. Bien. Ahora, miren. Vamos a cortar una más. ¿Y quién dice una más? Otra más. Más. Miren. A ver, ahora. Más. Vamos a hacer tablero. ¿Esto? Sí. ¿Ven que acá hay blanco? Sí. Ahora voy a superponer de esta manera. Distinto. Ah, mirá. ¿Se ven? Y ahora voy a ir distinto. Para, ¿le pusiste manteca? Acá no le voy a poner porque es la parte tierna de la masa. Ok. Si ves que la masa está seca, no creo que pueda suceder. Podría ponerla. Ok. ¿Le gusta de esta forma? Sí. Perfecto. Miren. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahí queda. Uy, sí. La baldosita. Queda buenísimo. Es espectacular. Bueno, a partir de acá se empiezan a hacer diferentes cosas. Puedo agarrar masa oscura. Puedo estirarla finita y envolver esto en la masa para que cuando corte quede un reborde como un marco oscuro. Perfecto. Puedo agarrar todos los recortes de la masa. Agarrar, estos son recortes. Como decir, ¿vieron que acá no quedó tan prolijo? Entonces puedo agarrar, hago una galletita cuadradita de esta manera. Bien. Y puedo esto empezar a guardar mis recortes. Bien. Estos recortes puedo directamente unirlos de esta manera. A ver. Estos ya lo saben hacer porque siempre que hacemos tartas y demás lo hacemos. Ya. No se amasa. No lo amaso. Trato, acá estoy uniendo para hacer entonces... Queda como un choricito. Como esta es arlequín. Como media loca. Sí. No es perfecto. Sí, sí. Psicodélica. Sí. Hay gente que dice, yo me quiero llevar las galletitas ahora que vi que dan su laburo y demás. Sí. Bueno. Como batik. ¿Cuántas pelotitas dan? Ocho. Alguien va anotando cuántas tenemos, ¿no? Sí, acá. Está ahí ocho. Ocho. Ocho van. No, no, no. De ninguna manera nadie va a tocar mis pelotitas. Y el que menos... Pará. No va a tocar mis pelotitas. Y Ari, el que menos dijo fue Mini con 25. Sí. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¿Le gusta hasta ahí? A ver. ¿A 15 llegamos? Mini está en 25. 12, 13, 14, 15. Bien. 16, 17, 18, 19. Sí. 20. ¡Opa! 21, 22, 23. ¿Quién es el que está más cerca? 25, el Mini. 25, ¿cuántas van? 23. Lo eliminamos y... ¡Oh! No me diga que... 24, 25, 26. ¡Afora! ¡Afora el Mini! ¡Afora el Mini! ¡Lo burro! Muy bien. Perfecto. Por las galletitas. ¿Quién sigue? A ver... 34. Vea. No, 33, el camillero. Muy bien, el camillero. Bien. Vamos a ver. Algo que podemos hacer es... Recuerden cómo se hacían. Pero algo que sí les digo es... Estas son las del cilindro. Sí. Directamente podemos ir de esta manera. Ahí va. Como el damerito, ¿ven? No, damero. El damero es la otra. Como estas mezcladitas de esta forma. ¿Les gustan? Sí. ¿Les parecen bien? Sí. Vamos siempre. Miren, estas es con más parte... Esta que ven acá, ¿saben cómo las hicimos? ¿Cómo? Estiré una masa de cacao y una blanca arriba. La envuelvo y queda este caracol. Perfecto. Son ideas. Acá lo que hacemos es darle ideas. Claro. Esto es la masa estirada más fina. Más finitas las capas para hacer unas galletitas más pequeñas. Y también pueden graduar el espesor. Si quieren que queden más crocantes y demás. ¿Pero se entiende o no? Sí, pero el proceso es el que dijimos antes. Estas son lindas, ¿no? Así. Hermosas. Como para el café, agarrar más pequeñas y demás. Estas son... Esas grandes. Ya más como... Más para la tarde me dan, con el mate. Sí. O para el té, qué rico. Pero miren, ¿ven? Buenísimas. Muy bien. No fallan estas maestros, son clases. ¿La placa tiene manteca o no? La placa, como recién deseamos, ligeramente en manteca. Ligeramente, ¿eh? Ligeramente. Apenitas un poquito. Bien. La cocción, ¿cómo va a ser, Mini? Cortemos todas y cocinemos. ¿Cómo va a ser? 170, 180, 10, 12 minutos. Ah, rápido. 170, 180, 10, 12 minutos. Las galletitas las miro en la base. No las miro arriba. ¿Qué quiere decir las miro? Que la partecita, las que están blancas, que se detectan fácilmente, apenas se vuelvan rubias. ¿De acuerdo? Sí. No las doro violentamente. Si no, ese es el punto donde después quedan tiernas, se desgranan. Ok. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo está el vacío? Viene muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Pepo. Bueno, 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 bueno. Nuestra idea, Pepo, a partir de acá, es empezar a dejar que empiece a evaporar, ¿eh? Sí, sí. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien y que se vuelva a dorar. ¿De acuerdo? Así que yo diría que en un ratito ya destapamos. Che, hagamos algo que voy a necesitar. Antes de hacer lo que usted me dice, yo le digo esto. Pochad, un poquito de cebolla y aceite. El aceite es de oliva. Bueno, mis queridos amigos, ahora les muestro cómo esta quinoa está lavada y escurrida. Bien. Entonces, siete veces es una guía para todos ustedes. Como se dice, la quinoa se lava siete veces y se cocina siete minutos. Ahora, hoy no hay cocción. Voy a hacer un risotto de quinoa desde cero. Perfecto. Coloco quinoa, coloco cebolla y Pepo la va a cuidar un ratito para secarla, porque le quedó humedad el lavado, para secarla y tostarla. Bien. La vamos a tostar. Ese tostado le da un sabor particular. La quinoa es esta. La quinoa. Quinoa. Las hojas, cuando están frescas, se consumen como si fueran una espinaca. Bien. La quinoa, miren, esto es lo que digo. Agua tibia, empiecen a refregarla y mientras que la refrigan, miren cómo empieza, ¿a qué? Se empieza, el agua ya no es, empieza a ser turbia, lo que llamamos. Bueno, mientras que el agua sea muy turbia, hay que lavarla. Ah, entonces, por eso se dice, se lava siete veces, ¿sí? Y se cocina en agua, como si fuera arroz, ¿sí? Siete minutos. Bien. Normalmente se cocina, depende de la variedad. Van a ver una quinoa que se llama real, una quinoa blanca, grandecitas, las semillas y demás. Sí. Esa quinoa es muy buena, depende de la variedad, el tiempo que se cocine también. Ari, ¿qué pasa si no la lavas? Porque la cocinas así. Es fea. Ah, es fea. Es como comerte algo que tiene jabón. Esta agua, esto es saponina. Saponina. Es un conservante básicamente natural de la misma semilla. Entonces, si no la lavas bien... No está buena. No está buena. Y para el consumo es un problema, vieron que la gente mucho no le gusta a mucha gente o no tiene el tiempo, se trabaja mucho y demás. El lavado lleva su tiempo, por eso hoy mecánicamente se venden quinoa ya lavadas. Ah, bien. Se lavan, se secan, se pulen algunas. Yo las que probé no me gustaron tanto de sabor, digo, las lavadas. Sí, pero bueno, debe, todo va mejorando. Sí. ¿No? Entonces, es probable que hoy haya un empanadas. Y bueno, pero es un ahorro un montón, ¿eh? Porque lavar la quinoa, prepárate a perder media hora, 40 minutos, si la querés lavar bien, bien, bien una buena cantidad de quinoa. ¿De acuerdo? Sí, sí. Se lava y se escurre, se lava y se escurre, se lava y se escurre. ¿La lavamos entonces cuántas veces? Siete veces. Siete veces o hasta que el agua, al refregarla bien, no esté turbio. Bien. Perfecto. Pepo, la quinoa todavía un poquito más. Sí. Miren. Ajito. Recién salidos estos panes. Del horno, no, de una plancha o del horno, es el pan, es un pan, una rodajita de rico pan, le paso un poquito de ajo, un chorrito de aceite de oliva extra virgen pueden tener, si quieren también. El ajo ya cortado a la mitad y pasado, por acá no es inofensivo, es decir, que da el gusto ajo en serio, esto no es un verso. Una vez que tenemos, vamos a agarrar, le vamos a poner, les molesta, vamos a hacer así, tomate, berenjena, tomate, y ahí vamos con tomate, berenjena, una tostadita, una brusquetita, una linda brusquetita, si quieren abajo, porque va a quedar más lindo, le ponemos un poquito de... Queso gruyere. Queso gruyere. El de los auperitos. Exactamente, gruyere. Del rato, digo yo. El gruyereito. Es rico el gruyereito. Claro. Es buenísimo. La verdad que hay algunos que les gusta más que el gruyere. Bien, una vez que los tenemos ahí, directamente, vamos a agarrar, le ponemos un verdecito por arriba, ahí, y nos comemos... Esa entradita. Esa linda brusquetita. Ahora, ¿les gusta cambiarle la onda, el sabor? Muy bien, a ver. 30. El que sigue es Colombo con 30. 27, 28, 29, 30. ¿Quién se va? ¡Chao, Colombo! Se va porque todavía acá hay bolitas. Y ahora viene el camisero con 33. 31, 32. ¡Chao, camisero! ¡Chao, chico! Adiós. Bea con 34. 33. ¡Chao! 34. Se va Bea. Y 35. ¿Quién es? Juan Carlos. Juanca, no hay galletitas para Florida. No, perdón. Juan, Juan, él. No, Juanca. Juan. Ah, Juan. Juancito. Lamentablemente va a tener que cocinar Laurita en casa. Ahora, Milagro. Yo con 39. 35 tengo. 39. Sí. Hasta ahora sí. Tengo 35, 36, 37, 38, 39. ¡Chao! Único. Afuera. ¡Chao, chao, 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 chao! ¿Cuántas tengo? Hasta ahora 39. 39. Momentos culminantes. A ver, ¿quién se mandó con 70? Charlie con 40. Pensaba que tenía acá. Sí. Por ahí, ojo. ¿Quién tiene 40? Charlie 40. ¿Y cuántas van? 39. Entonces lo vamos a sacar a Charlie. Un favor, paga el otro. ¡Chao! 40. ¡Chao! ¡Chao, Charlie! ¡Chao, chao! Javi 43. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, Javi! ¡Ya te lo tengo! ¡Hasta ahora 43! ¡Muchas bolitas! ¡Muchas bolitas! ¡Opa! ¡Muchas bolitas! ¡Qué misterio! Viene Feli con 46. ¡Feli no sabía nada, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡A tu hijo, no! ¡Es tu sangre, Aniel! ¡Hijito! Estamos gastando plata en el gimnasio y todo esto. Si no es al cohete, no hay otro más cerdo. 44, 45. ¡Chao, Felipe! ¡Anda con Machi! ¡Va, Landoni! ¡47, Landoni! ¡Con gusto! ¡Andate con Landoni! ¡Chao, bien feo! ¡Todavía hay! ¡Chao, chao, a Dios! 47. ¡Ah, Pepo! Va a poner altura sin pasarse de rosca y ahí vamos a cocinar. Muy bien, sí, perdón. No, quiero hacer una pregunta. ¿Se puede ganar por aproximación? No. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pero dale! ¡Quedamos pocos! Está cerquita ella. Mire, para que no haya problemas, ¿cuántas están? 47, y el que sigue es el control con 49. ¡47! 48. ¿Quién? El control tiene 49. Hasta ahora van 48. Por ahí no hay más. ¡Ay, no! A ver. Y después viene Mika con 52. ¿Quién gana? ¡Atención! ¿Qué? 49. 49. 49 exacto. Señores, ¿quién dijo 49? ¡Pero pará! ¿Qué iba a decir yo 49? Landoni, por favor. ¡Déjame la duda! ¡Cashequitas! ¡Está todo arreglado! ¡Al control! ¡Está todo arreglado! ¡Al control! ¡No, chicos! ¡No! ¡Lo voy a custodiar! ¡Al control! ¡Nos robaron en la cara! ¡Nos robaron! ¡Al control! ¡No se puede ser menos transparente! ¡Al control! ¡No, chicos, nos robaron! ¡Listo! ¿Dónde está el escribano? ¡Pero cómo nos van a robar así! Hoy se lo decía al gendarme, confío en la gente. ¡Clarito! Siempre. ¡No confíes! ¡Clarito como el petróleo! ¡No! Confío en la gente, el control, festeja. Esto es así. ¿Qué cerca tuviste, Mika? Y la verdad que si es un premio, no es un premio para que los otros tengan lo mismo. Es un premio, todas las galletitas para el ganador. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Alguno piensa que después el control va a traer alguna galletita? ¡Qué inuso! Confía en que no, chicos, confía en que no. ¡Hoy va, Mini! No le puede llevar, ¿eh? No le puede llevar galletitas, pero tal vez... ¿Los conocen? ¿Quién no lo conoce? ¿Javi? Hoy, dale, no quiero que te dé un pico de falta de azúcar. He acostumbrado todas las mañanas. Cómalo y le va a encantar. Bueno, mis queridos amigos, vamos a empezar. Tenemos que hacer varias cositas. ¿Cómo andan estos? Lo pinchó con un palillo, a ver cómo va. Le va a faltar un poco. Le va a faltar todavía. Muy bien. Esto todavía... Vamos a usarlo después para que termine de hidrolizarse. ¿Cómo la ve, maestro? La ve bien. Está rico, les digo que está riquísimo. Todo el sabor por afuera y demás, la grasita que se funde, el orégano, el ají molido, los ajos, la cebolla, el vinito blanco. Eso empieza a caramelar y empieza a ser... Lo que quería escuchar. Rico. Bien, lo vamos a sortear. Vamos acá. Alcauciles. Lamentablemente, ya saben... ¿Qué pasó? Yo no puedo hacer la sopa, lo tengo prohibido por bocha. ¿Por qué? Así que porque se le ocurrió a él que la sopa no la comparta a vos. Muy bien. Qué buena onda. El alcaucil. Acuérdense que estos alcauciles, la forma fácil que heredamos de nuestras abuelas, de nuestras mamás, era papás o quien haya sido en casa que cocinaba, era agarrar, hervirlos en una cacerola con agua, después te ponían una alcachofa, un alcaucil a cada uno, vas sacando las hojas, tirando y la parte de abajo la mojabas en un poquito de una vinagreta y tac, 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 iba chupando y tirando, descartando todo el resto que tiene mucha fibra. Bien. En la actualidad los alcauciles, depende del lugar donde vayas, ya se compran los fondos del alcaucil, frescos. Bien. El verdulero está a la mañana, lo deben haber visto en Instagram y demás, a una velocidad infernal, torneando, sacando las hojas, un cuchillito chiquito, tac, 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 y haciendo los fondos del alcaucil que te vende, como unos platitos volador que los tienen, unas palanganas de agua con limón. Ajá. Entonces, para que no se vuelvan negros, bien blanquitos, o agua con ácido ascórbico. Perfecto. ¿Eh? Con vitamina C. Sí. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, esto es lo que normalmente hacíamos nosotros. Con los recortes y demás, se pueden hacer sopas, diferentes productos. Entonces, acá ya ves el fondo del alcaucil, mírenlo. Sí. ¿Lo llegan a ver? Sí. Sí. Entonces, fondo del alcaucil. Estos están muy lindos, ¿eh? La verdad, tienen, ¿cómo compro un buen alcaucil? Tienen que ser muy firmes. No tienen que ser blandengues, como nuestro friend. Tiene que decir que tengan las hojas como de marita. Muy, muy unido, muy cerrado y que sea firme. ¿De acuerdo? Cuando se empieza a abrir y demás, es una flor el alcaucil, exactamente. Claro. Esta es la época, Karim. ¡Claro! Estamos echados. Ay, ay, ay. Ya hace bastante. Tenemos buena temporada ahora. Todavía hay. Mejoró el precio porque estaban, te mataban hace un tiempo. Muy caro. Muy caro. Mirá. Pero bueno, hoy Pepo encontró al mercado central, como hace todas las mañanas. ¿Todas las mañanas? Sí, Pepito le gusta levantarse temprano. ¿A qué hora va? ¿Seis de la mañana va? ¿A cinco? A las cinco de la mañana está saliendo del mercado. Claro. Un buen horario, llegar a las cuatro de la mañana. Mirá que entran los camiones y se mete. ¿A qué hora llega, Pepo, usted cuando va? Y al mercado estamos a las tres y media, más o menos. ¿Qué temprano, Feli? ¿Cuánto? No, pasa que primero empezás por el pescado, ¿viste? Tenés que recorrer todo. Hay que estar temprano, si no, el Mini se lleva todo después. El Mini es otro. Se lleva los mollos. ¿Mini hace buena diferencia en cuanto a comprar en el mercado o a un distribuidor? Sí, hace mucha la diferencia. Mucha diferencia. Para el negocio, ¿no? Si es en cantidad, sí. Para el negocio en cantidad, vale la pena. Mirá. ¿Se ve? Ahí está. Limón para que no se oxide. Le dejo basecitas de hojas, un poquito. Miren, un fondo, qué lindo, ¿no? Parece una copita. Buenísimo. Sí, ¿de acuerdo? Se le saca la parte de adentro. Ah, la pelucita, ¿no? Sí, son las espinillas, las hojas violetas. Pueden hasta pinchar y lastimar, ¿eh? Entonces, normalmente, con uno de estos, miren. Estoy muy pegriloso. Voy girando. Muy pegriloso. ¿Se ve? Miren toda la espinilla ahí. Eso va a la garganta. Miren, ¿eh? Y eso que está comiendo el director, pero bueno. Tiene tres galletitas en la boca y la mano libre. Muy bien. Tiene la boca ocupada. A ver. Ahí está. Sí. ¿El papá peladito? Ahí va. Se cayó el director. Muy bien. Lleva la galletita. Vamos. Una vez que está, siempre el limón. Y una vez que está, agua, el limón adentro. Es para que no se oxiden. Si no, se oxidan rápidamente. ¿De acuerdo? El limón tiene la particularidad de que... Miren cómo se ve. ¿Lo ven acá? Tiene la particularidad de que no deja que se oscurezcan, pero también da sabor al limón. Si no querés nada de sabor, tenés que usar la vitamina C, el ácido ascórbico. ¿De acuerdo? Se mantienen en limón. Y miren lo que voy a hacer hoy. Alcauciles fritos. Los alcauciles, esencialmente, si alguien me dice, nunca cociné como los cocino, te digo, pensá en una papa. Sí. Hacé lo mismo. Ah, igual. La pongo en agua. Claro. Si es tan chiquito, los pongo en agua hirviendo. Si son grandes, se da partida de agua fría. Los cocino hasta que estén tiernos. Lo mismo. Pero para el alcaucil entero no lo puedo hervir, ¿o sí? Sí, claro. El alcaucil entero lo podés hervir para comerlo entero. Si vas a usar los fondos, los tenés que tornear antes. Tornear, ok. No cocinarlos y después tornear. Perfecto. Estos son los alcauciles como estamos haciendo hoy. ¿Qué? Que quedan doraditos y blancuzcos, pero crocantes. ¿Por qué? Porque estos alcauciles lo que hacemos es lo siguiente. Yo acá tengo maicena. También, Pepo, le ponés sal en cuanto salen y los comemos. Eh. Miren. Yo estoy... Yo estoy... Los puedo sacar de acá, los saco un segundo, los puedo poner en otra placa. Si quiero que esto quede más, la empanadura como más gruesita, más cantidad. Bien. ¿Ven qué? Le saco todo lo que queda con un rociador. Al ratito los rocio con qué? Con agua y los vuelvo a poner en la fécula. Entonces creo una capita más gruesa. Perfecto. Por ejemplo, voy a ponerlos acá, ¿no? ¿Esta es la idea de ahora? Sí, estos están pasados dos veces, por eso... ¿Ven? Ahí va. Quedan crocantes. Así se escucha el ruidito. Grunchi. Qué bien. Muy rico. Miren. Arraba. Muy bien. Muy bien. Bueno, señores. ¿Qué pasó? Esto, ¿para qué? ¿De dónde es el bowl para la pelotita? No. Es para poner el centro de mesa, el cactus, la vela, flores, para lo que quieras. No sé. Claro. Un pescadito, no. Un pescadito de esos que son energía solar. Así no sufra acá adentro el pescadito. Claro. Quedo bien con todo. Está muy bien. Entonces, directo jugás. A ver. Vengo de parte de Ricardo y se te van a reír en la cara. A ver. Vamos a agarrar... Vamos a agarrar remolacha. Chicos, la remolacha, ¿saben lo que hice, Mini? Vos quedate acá un segundo, Mini, porque me estás diciendo, déjame, déjame hacerlo. La remolacha, agarré, la llevé, la remolacha sin pelar todo al horno. ¿Cuánto tiempo las cocinamos, Juancito? Tres, tres. Tres horas. ¡Ay, la hoja! Bien. ¿Pero las tapaste o no? Solo así. Embuestas en un papel aluminio, pero depende del tamaño y demás, tenés que calcular hora y media, dos horas, hasta tres horas, para que queden cocidas, horneadas y impecables. Es la forma que queda más rica, seguro. Eso se los aseguro. Queso crema. Un poquito de yogur. ¡Oh! El yogur es dulce, no. Es el yogur, ¿cuál? Natural. 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 Pongamos baja la velocidad de la máquina y empecemos a... Ahí. Y ahora... Pueba el palito. Está queriendo, ¿eh? ¡Acelerar y listo! Buenos Aires, Mar del Plata, hora y media. ¡Qué buen color! ¡Con seis mil multas! ¡A lo colapito! ¡Ahí está el maestro! ¡Última vuelta! ¡Qué buen color! ¡Acelera, maestro! ¡Ahí está el gran premio! Pepo, ¿cómo está eso? ¡Perfecto, viejo! Mini, me mezclás si podés. Cebolla morada la puse en agua bien, bien fría. Agua fría de la heladera. La cebolla adentro se pone crocante y pierde un poco de sabor tan fuerte. Un picantón. Un ají medio picante. O el dulce, si no querés. Orégano y ají molido, ají molido y orégano. Apenitas un poquito de pimentón ahumado. Sal. Sal. Vinagre. Bien. ¿Qué tenemos? Acá. Albaca y perejil. Orégano, ají molido, una especie de chimichurri. Con buen aceite mezcla y un chorrito al final de aceite de oliva. Vaya mezclando. Número 39.000. Atención. Cuidado que esto mancha la chaqueta y después... Aldi se molesta. Mirá, Pepo. Cebolla de verdeo. Sí. ¿Tenés las tapas? Queso muzarella. Sí. Qué rico. La cebolla de verdeo está cocida en un poquito de aceite. Sí. Bueno. Queso tivo, queso muzarella, queso parmesano. ¡Oh! Y a esto le agrego, ¿qué? Huevo rallado. Toda esta mezcla la mezclamos. Juancito, la mezcla y ahora les voy a mostrar lo que hago. La empanada, la idea es que queden así, que vayan al aceite para hacerlas fritas. Felipe, ¿cómo está? Ya está listo, papi. Está rico, ¿eh? La quinoa está rica, dijo Pepo. Vamos a ligarla con la remolacha procesada con yogur y un poquito de queso crema. Bueno, eso, chicos. Original. Mirá el color. Ah, bueno, con esta técnica puedo cocinar zanahorias. Claro. Con el horno, las proceso con el yogur y después ligo mi plato con eso. Pero a esto sí que le pongo un poquito de queso de rallado. Entonces, ahí está. Le puso color. Si alguno quiere, podría ponerle un poquito de crema sin problema. Y ahí me voy a ir a buscar todo. Ah. Mirá. Saladita. ¿Se acuerdan al relleno con huevo duro, no? Exacto. Ollita. Dale. Bien. Bien generoso el relleno. Sí. Esto pongo agua o no agua, ¿de qué depende? Ya lo sabemos. De la tapa, si está seca o no. Exacto. Esta tapa está impecable. Vamos a ir repulgando de esta manera. Ahí voy girando. Repulgo, 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 repulgo. Repulga. Se va al horno. Tres, cuatro minutos que se funda el queso. ¡Esta! Y miren, buena masa. Che, si querés la masa, la masa esta es con burbujitas. ¡Oh! Me vuelvo a comer. Esta me la como ahora, ¿eh? Esta masa es la típica para qué? Para hacer fritura, para freír. Si querés que quede, no es lo mismo la de horno. Si querés que quede con todas las burbujitas, para freír. Bien. Alcauciles. Mirá qué lindos que están. Buen chimichurri. Me voy para acá, Pepo. Vale. Cuidado que puedo llegar a gotear, pero es para qué. Es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! ¡Atención! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que es eso! ¡Fijate! ¡Llegó el vacío a nuestras vidas! ¡Vamos! Cuchillo, cuchillo. Que corten. Perdón. El cuchillo no cortaba nada. Por eso, entonces... A ver, maestro. ¡Mirá! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy al... ¡Mirá lo que es eso! ¡No falla, eh! ¡Fijate! la quinoa. La quinoa para acompañar. Aquí no ha pasado nada. La quinoa. Bueno, nosotros ahora sí. ¡Lleno de color! Nos quedamos todos, todos, todos a comer. Espero que disfruten de la vida. Buen vacío, buen chimichurri. Che, ¿vieron cómo quedó a la plancha, ¿no? Fíjate. A ver. Estamos. Ahí voy. Vamos. Un poquito más muestres. ¡Está locura! ¡No! Que en segundos no está más rosado. ¿Sí? Si querés, fíjate. Impresionante. Buen vacío hoy. Nos quedamos todos a comer. Gracias al equipo. Gracias a todos. Señores, ¿saben cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo? Camisero, por favor. Esperen, esperen. Noticias, esperen un poquito. Venga, señor. ¡Sí! ¡No! ¡Te de fe! ¡A comer! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡A comer! ¡Rico, rico! ¡Tiene que cerrar el estadio!